Bienvenidos amigos de Palabra de Gol a nuestra primera entrega de la serie de los 5 peores y mejores momentos de los clubes de fútbol. Nuestro primer protagonista será el Barcelona de Guayaquil. El Colosso de América en sus más de 92 años de historia ha logrado diferentes hazañas que lo han convertido en uno de los equipos más populares de Ecuador. Aunque los canarios no se salvan de algunos episodios vergonzosos que les ha tocado vivir a lo largo de su recorrido en el balompié ecuatoriano y sudamericano. Vamos a repasarlos. Luego de salir subcampeón del campeonato ecuatoriano del 2014, Barcelona de Guayaquil se clasificó a la Copa Libertadores del 2015, donde compartió el grupo 7 con Estudiantes de la Plata, Atlético Nacional y Libertad de Paraguay. Desde el primer partido se notó que no iba a ser el año para el ídolo de Ecuador, pues en la primera fecha recibió una tunda en su visita al equipo pincharata, ya que lo derrotó por 3 a 0. En la segunda fecha Libertad causó estragos en la casa del Canario y lo derrotó por la mínima. Y para cerrar una primera vuelta fatal, de nuevo cayó en su estadio por 2 a 1 a manos de Atlético Nacional. En la vuelta llegaría la única alegría, pues los toros vencieron al equipo verdolaga en su cancha por 3 a 2, por lo que el conjunto ecuatoriano seguía con vida. Pero todo acabó al sacar un mísero empate 1 a 1 en su visita a Libertad. Finalmente cerró una fase de grupos desastrosa al perder en casa por 2 a 0 frente a Estudiantes, por lo que los toreros quedaron últimos en su grupo, perdiendo todos los juegos de local y cosechando solamente 4 puntos. Yo creo que esto más viene en tristeza al fútbol ecuatoriano. La mediocre campaña con la que el Barcelona recibió el nuevo milenio fue más que dramática, ya que estuvieron a instantes de caer a la B en aquella oportunidad. La primera etapa del campeonato fue desastrosa, pues luego de 18 fechas, el equipo terminó en el penúltimo lugar con 19 puntos, producto de solamente 4 victorias, 7 empates y 7 derrotas. Varias de ellas insólitas, como la recordada paliza que sufrió a manos de El Nacional que le propinó un 7 a 0 al equipo canario. Fue la peor campaña para los toreros en años, quienes tenían aún la oportunidad de remontar en la segunda etapa del torneo, pues a esa altura estaban más que comprometidos con el descenso. Pero a pesar de completar una campaña buena en esta parte del torneo, pues quedaron en el tercer lugar con 29 puntos, su pobre rendimiento en la primera parte hizo que el cuadro canario estuviera en la cuerda floja hasta la última fecha. Puesto que la salvación llegó en un dramático e inolvidable duelo contra el Macará. Y de no ser por el recordado gol del Chino Gómez y el empate de la Liga de Quito a manos de Olmedo, el equipo de Guayaquil hubiera caído por primera vez a la B en su historia. Sin embargo, lograron mantener la categoría al acabar solamente por un punto por encima de la U de Quito. Termina el partido. Suspiro grande seguramente. El final de la primera década del siglo XXI para el Barcelona fue verdaderamente frustrante por muchas razones. En 2008, con la intención de acabar de una vez por todas con la sequía de títulos, ya que se extendía a 11 años en ese momento, el club hizo un esfuerzo sin precedentes, pues se invirtió cerca de 10 millones de dólares para completar una gran plantilla. Cifra que fue un récord en su momento y que tenía la intención de buscar el mejor talento nacional y jugadores extranjeros de calidad. Pese a conformar un gran plantel, el torneo terminó siendo un auténtico fracaso, ya que los toreros, a pesar de acabar en el segundo lugar de la tabla acumulada del año, en el momento de la verdad, es decir, en la liguilla final, ni siquiera pudieron disputar el repechaje de la Copa Libertadores, al quedar en el quinto lugar de los seis puestos que componían esa última instancia en aquella época. El equipo canario, al siguiente año, pagó caro la gran inversión, ya que tuvo un rendimiento muy pobre en el campeonato 2009, y que incluso lo llevó a estar al borde del descenso. La crisis llegó a su punto más agudo, a falta de tres fechas para el final, pues el equipo estaba en puestos de Serie B y sin técnico, tras la salida del estratega español Benito Floro. Sin embargo, Juan Manuel Lob, asistente de Rubén Insúa en el título del 97, salvó al equipo ídolo de su pesadilla, pues le ganó al Macara de visitante, y a pesar de que haya sufrido la goleada en contra de la U de Quito en la penúltima jornada, en la última se salvó gracias a ganar una auténtica final contra Liga de Puerto Viejo, al vencerlo por 2 a 0, y conservar la categoría de manera agónica aquel año. Perder una gran final siempre será un duro golpe, y más si lo haces frente a tu gente. Ese fue el caso del Barcelona, que en 1998 de nuevo tenía la oportunidad de hacer historia, pero terminó siendo totalmente superado. La ida fue en el estadio Sao Januario, hogar del Vasco da Gama, último obstáculo del equipo ídolo en su camino a la gloria. Pero aquella noche le salió todo a los brasileños, y con goles de Donizete y Luisao, el equipo almirante se llevó una cómoda ventaja a Guayaquil. Con esperanzas de remontada, 70.000 hinchas canarios llegaron al Monumental para apoyar al Barcelona para que lograra la hazaña. Desafortunadamente, de nuevo, el cuadro carioca fue certero, y otra vez, con goles de Luisao y Donizete, acabaron con las ilusiones de los toreros, que apenas pudieron descontar con un gol del Pitufo de Ávila. Tanto que solo sirvió para maquillar el marcador, pues el Global terminó con un 4 a 1, con el que el Gigante de la Colina obtenía su primer título continental, mientras que el Barcelona perdía su segunda gran oportunidad de ser el monarca del fútbol en el continente. La primera final perdida nunca se olvida, y es que la derrota del Barcelona en la definición de la Copa Libertadores en 1990 a manos de Olimpia, por la manera en que se dio, todavía es un duro golpe que recuerdan los aficionados canarios. El partido de ida, en el viejo confiable Defensores del Chaco, el equipo franjeado aprovechó sus oportunidades, y con un contundente 2 a 0, gracias a los tantos de Raúl Amarilla y Vicente Samaniego, el cuadro paraguayo viajó a Guayaquil con una relativa ventaja. Llegó la vuelta en el Monumental, y acompañados por 60.000 almas, los jugadores del ídolo salieron con todo, buscando la remontada. Luego de muchas opciones y hasta un penal errado, recién en el segundo tiempo, llegó el descuento de los canarios, gracias al tanto de Troviani, que despertaba la locura en el Monumental, que soñaba con la igualdad. Sin embargo, a 10 minutos del final, apareció el goleador Amarilla, para igualar el marcador y neutralizar la remontada ecuatoriana. Finalmente, el decano del fútbol paraguayo, aguantó el resultado, y bajo un arbitraje presuntamente a favor de los paraguayos, la Copa fue para Olimpia, que en ese momento, se consagraba por segunda vez a nivel continental. Mientras que a pesar de completar una digna final, y ser superior por algunos momentos, el Barcelona se quedó con las manos vacías en ese año. Y como bonificaciones de momentos nefastos, podemos recordar la final del campeonato ecuatoriano del 2014, donde el conjunto canario, perdió contra su archirrival, Emelec, cayendo 3 a 0 en la vuelta. Y en el plano continental, podemos mencionar esas actuaciones nefastas en la Copa Libertadores, como en 1961, donde en dos partidos solo hizo un punto, o en 1969, cuando jugó seis partidos, y solo sumó dos puntos. Y por último, podemos recordar, en la Copa Libertadores de 1991, donde solo hizo tres puntos en seis partidos. Por el grupo 2 de la segunda fase de la Copa Libertadores de 1971, el tricampeón vigente de Estudiantes de la Plata, recibía a Barcelona de Guayaquil, en un partido que parecía de trámite para el poderoso equipo pincharata de ese entonces. Y es que incluso, los medios argentinos señalaban al equipo canario, como un conjunto de tercera categoría, del cual el equipo platense no debería tener muchos problemas para derrotarlo. Sin embargo, el 29 de abril de ese año, se completaría la popular hazaña de la plata, pues un equipo humilde a nivel continental, como el Barcelona en esa época, logró propinarle la primera derrota a Estudiantes en su casa, por primera vez en su historia, en la Copa Libertadores. Gracias al tanto, del delantero vasco, Juan Manuel Basurco, un cura español, que había llegado a Ecuador como misionero, pero que terminó jugando para los canarios, debido a su gran talento futbolístico. Aquel logro, fue un auténtico golpe, y curiosamente, el Barcelona supo repetirlo en 2017, en la fase de grupos de la Libertadores, ya que en su visita a la plata, de nuevo se llevó la victoria, en esta ocasión, por 2 a 0, convirtiéndose así, en el único equipo que ha podido derrotar a Estudiantes, en más de una ocasión, en tierras argentinas, por el torneo continental. El cuadro canario, se puede jactar de ser el primer bicampeón ecuatoriano, hazaña, que completó en los torneos de 1970 y 1971. El primero, lo ganó con comodidad, al terminar líder, en el todos contra todos, y en la liguilla de la segunda etapa, alcanzando 45 puntos, producto de 19 victorias, 7 empates y 8 derrotas, por lo que cómodamente, se llevó el primer lugar, ya que el segundo emelec, terminó con 39 unidades. Al otro año, el conjunto amarillo, repitió el logro, pero no de manera tan clara, pues en su grupo, terminó en el tercer lugar, una posición algo discreta, pero que le sirvió, para ser parte del octagonal final, de los equipos que disputaban el título. Fase, que sí ganó, al terminar líder, con 18 puntos, gracias a 6 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas. Sin embargo, fue una definición muy reñida, ya que terminó, con una sola unidad, por encima de América de Quito. Sin duda, esta hazaña, fue gracias al gran equipo, con el que contaba, pues jugadores como Nelsinho, Juan Madruñero, Pedro Perico León, Washington Muñoz, Jorge Bolaños, y el goleador histórico de la Copa Libertadores, Alberto Spencer, vestían, en esa época, la camiseta del Canario. Si bien, atrás repasamos, la frustrante final, que perdió el Barcelona, en 1998, por Copa Libertadores, no podemos omitir, la impecable campaña, que llevó a los Canarios, a disputar, por segunda vez, la definición, del prestigioso torneo continental, en la fase de grupos, en octavos, clasificó, como segundo, de la primera zona, gracias, a sus victorias de local, sobre América de Cali, y Atlético Bucaramanga, los dos empates, en los dos encuentros, contra el deportivo Quito, más la igualdad, en su visita, a la mechita, y por último, a su única derrota, en la casa, de los Leopardos. En octavos de final, logró superar, a un duro Colo Colo, en gran medida, gracias, a su victoria, sobre el conjunto cacique, en el monumental, por 2 a 1, y el empate, 2 a 2, en Santiago, que le permitió, avanzar, a cuarto, en esa instancia, se vio las caras, con Bolívar, a quien logró empatarle, 1 a 1, en la altura de La Paz, para luego vencerlo, con un contundente, 4 a 0, en Guayaquil, la serie más dura, fue contra Cerro Porteño, en semifinales, ya que a pesar de ganarle, por la mínima, en casa, el otro partido, la vuelta, en Paraguay, el equipo ídolo, tuvo que sufrir, más de la cuenta, ya que alcanzó a perder, por 2 a 0, pero, logró descontar, para forzar los penales, y pasar, de la manera más dramática posible, a su segunda final, de Copa Libertadores. En el camino, hacia su primera final, de Copa Libertadores, el Barcelona de Guayaquil, completó, una gran campaña, que tuvo, uno que otro ingrediente, que la hizo, verdaderamente especial, el camino, empezó, en el grupo 1, que compartía, con Emelec, de Strongest, y Oriente Petrolero, de Bolivia, zona, que no pudo terminar, más pareja, pues, luego de las 6 fechas, los 4 equipos, terminaron, con 6 puntos, pero, por diferencia de gol, Barcelona, y Oriente Petrolero, tuvieron que jugar, una llave, de desempate, para saber, qué equipo, era merecedor, de la tercera plaza, del grupo, ya que, en esa época, esa posición, también daba, cupo, a octavos, de final, siguiendo, con la paridad, Barcelona, ganó, su partido, en casa, por 3 a 1, y el conjunto, refinero, hizo lo propio, en la suya, por 3 a 2, por lo que, la igualdad, de puntos, hizo que se resolviera, la serie, en penales, que terminó, ganando, el canario, por 5 a 4, por fin, en octavos, el ídolo, se cruzó, con el conjunto, uruguayo, Atlético Progreso, a quien, venció, en casa, por 2 a 0, y luego, igualó, por 2 a 2, en el centenario, por lo que, gracias, a esa paridad, pudo avanzar, a los cuartos, de final, allí, llegó, la recordada serie, contra Emelec, por lo que, fue la primera vez, que un clásico, del astillero, definía, un cupo, a semifinales, naturalmente, fue un mano a mano, muy luchado, que terminó, 0 a 0, en el estadio, del bombillo, por lo que, todo, se definía, en el monumental, la vuelta, fue, otro partido, cerrado, pero, gracias, al solitario, gol, de Manuel Uquillas, los toreros, salieron, vencedores, del clásico, y excedieron, a disputar, su primera semifinal, mano a mano, contra el mítico, River Plate, de Argentina, aquel encuentro, también, fue, muy parejo, y lleno, de incertidumbre, pues, el millonario, ganó, en su casa, por 1 a 0, dejando, todo, abierto, para la vuelta, que, igualmente, terminó, desequilibrándose, por la mínima diferencia, a favor, de los canarios, por lo que, todo, se tuvo, que decidir, en los tiros, desde el punto penal, Así fue, como de manera sufrida, pero épica, el Barcelona, accedía, a su primera final, de Copa Libertadores, Luego de 14 años largos de sequía, la estrella 14, conseguida, en el campeonato del 2012, para el Barcelona, fue un momento, de gran alegría, pues, el club, después de mucho tiempo, recuperaba, el trono, de ser el equipo, más ganador, de la Serie A, con 14 títulos, luego, de que, el Nacional, alcanzara, a igualar, a los canarios, con 13 campeonatos, La campaña del 2012, fue, sencillamente, espectacular, aunque, si bien, pasó, algunos apuros, tras la salida, de Luis Ubeldía, su reemplazo, Gustavo Costas, fue, uno, de los principales, artífices, para que, el Canario, completara, un gran torneo, y acabara, como líder, tanto, de la primera etapa, del campeonato, como, de la segunda, lo que, le dio, el título, de ese año, de manera, directa, a los toreros, sin necesidad, de que, se jugara, una gran final, fue, tal, el dominio, que, el ídolo, salió campeón, con una fecha, de anticipación, e, incluso, se dio el lujo, de propinarle, en ese año, la mayor goleada, a Emelec, en la historia, de los clásicos, del astillero, con un recordado, 5 a 0. Y Díaz, también, con la definición, aquí, para poner el quinto, el 5 a 0. Cuatro años, más tarde, llegó, a su estrella, número 15, gracias, a otra, gran campaña, donde, el conjunto canario, fue, absoluto, dominador, del campeonato, tanto, en su primera etapa, como, en la segunda. La impecable campaña, de los toreros, le permitieron, repetir, al equipo, de Guayaquil, la hazaña, del 2012. Y es más, igual que, como ocurrió, en ese año, se coronaron, de manera, directa. Y además, curiosamente, al igual, que, en el 2012, Barcelona, le propinó, otra goleada, por 5 a 0, a su rival, de patio. Y salió campeón, con fechas, de anticipación. Y además, de estos momentos magníficos, podemos recordar, varias de sus estrellas, pero habría que resaltar, la que el Barcelona consiguió, en 1980, gracias, a la recordada chilena, del delantero brasileño, Víctor Epanor, para darle, a los canarios, su sexta coronación. Y también, podemos resaltar, sus destacadas campañas, en la Copa Libertadores. Como, por ejemplo, en 1992, cuando alcanzaron las semifinales, y estuvieron a punto, de pasar, a la final. También, podemos recordar, la campaña de 1996, donde llegaron, a los cuartos. Y como no, olvidar, la del 2004, donde cayeron, en octavos, por el que sería, el campeón, en ese año, el Once Caldas. Y aquí, finaliza, nuestro repaso, por los momentos, más catastróficos, y exitosos, del Barcelona de Guayaquil. Y la pregunta, para todos, y en especial, para los aficionados canarios, es si recuerdan, algún otro episodio, excelente, o pésimo, que también merezca, hacer parte, de esta selección. Si es así, deja tu opinión, aquí abajo, en los comentarios. No siendo más, yo les recuerdo, que si les gustó este video, denle like, y compártanlo, con sus amigos. Por otro lado, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al lugar, donde adoramos el balón. Yo me despido, y nos veremos, en una próxima oportunidad. Como siempre, aquí en su canal, palabra de igual.